Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos asignados al sector El Centro detuvieron a dos mexicanos, catalogados como delincuentes agravados quienes previamente habían sido deportados de los Estados Unidos en dos arrestos independientes la semana pasada. El primer incidente ocurrió el viernes 27 de septiembre alrededor de las 5 de la tarde, cuando los oficiales pertenecientes a la estación El Centro encontraron un hombre sospechoso de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, aproximadamente a 22 millas al oeste del puesto de entrada del centro de Caléxico West. Los agentes arrestaron al hombre y lo transportaron a la estación El Centro para proceder con la investigación de inmigración y revisar los antecedentes penales del individuo. Las autoridades realizaron las verificaciones de registros pertinentes que revelaron que se trataba de Oscar Rodríguez Espinosa, un ciudadano de nacionalidad mexicana de 52 años de edad, condenado por intentos de asesinato y actos glasivos con niños menores de 14 años en el 2003 fuera del estado de California. En ese momento Rodríguez recibió una sentencia de 11 años de prisión por esos crímenes. Rodríguez fue deportado de los Estados Unidos por un juez de inmigración el 11 de septiembre del 2012, considerado como un delincuente agravado. El hombre hispano está detenido bajo custodia federal a la espera del enjuiciamiento penal relacionado por los crímenes migratorios. El segundo incidente ocurrió el sábado 28 de septiembre alrededor de las 2 de la madrugada, cuando los agentes asignados a la estación Caléxico encontraron un hombre que aparentemente había ingresado ilegalmente al territorio estadounidense aproximadamente a media milla de la entrada centro de Caléxico West. Los oficiales detuvieron al hombre y lo transportaron a la estación El Centro para proceder con la investigación de inmigración y los antecedentes penales. La verificación de los registros reveló que el hombre llamado José Alonso Vázquez Ramírez era un ciudadano mexicano de 27 años de edad, condenado por mantener relaciones sexuales con menores de 16 años en el 2013 fuera del estado de California. El sospechoso fue expulsado de los Estados Unidos el 13 de septiembre del 2013 como delincuente agravado. En ese año Vázquez fue condenado a 120 días en prisión más 5 años de libertad condicional. El jefe interino de la patrulla fronteriza Ryan Scuder afirmó estar orgulloso del trabajo realizado por los agentes. Estos dos hombres peligrosos ya están fuera de nuestras calles y no representan amenaza para los miembros de nuestra comunidad. Hasta los momentos Vázquez se encuentra bajo custodia federal en espera de un enjuiciamiento penal relacionado con sus delitos migratorios. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.